¿Cuántos de ustedes fuman? ¿Solamente? ¿Han fumado alguna vez los demás? Sí. ¿Han sido ligeramente adictos a algo? Cuando digo, si han sido ligeramente adictos o adictos a algo. Cuando digo a algo es al tabaco, a cualquier tipo de droga, al chocolate, a la pornografía, al sexo, a las redes sociales, adicciones. Las últimas semanas me preguntan un montón acerca de ese tema, así que voy a explicarles algunas cositas. ¿Cómo dejar de fumar? ¿Cómo trabajar cualquier tipo de adicción? ¿Les gusta sufrir? No. Lo que les gusta es ser dramáticos. Pero sufrir no. Cuando sufres, ¿qué es lo que haces? Te quejas. Quejarte, pero luego tratas de dejarte sufrir. Y buscar la manera en la cual puedas dejarte sufrir. ¿Cierto? Es intentivo. Si te duele el pie en una posición determinada, lo que haces es no poner el pie en esa posición. Luego irás a un médico. Pero lo primero que haces es tratar de evitar ese sufrimiento. ¿Están de acuerdo conmigo en que si te duele el pie cada vez que lo apoyas, la solución no es no apoyar el pie? Sino que la solución es ir a un médico a ver qué te está sucediendo para sanar lo que quiera que haya. Cuando nos sentimos mal, cuando tenemos problemas, cuando sufrimos, hacemos exactamente lo mismo. No apoyar el pie. Entonces, discutes con una persona, tu relación de pareja se acaba y no quieres volver a ver a tu ex porque así no sufres. Porque cuando ves a tu ex, sufres. Así que si no le veo, no sufro. Bueno, si al ver a tu ex sufres, significa que el dolor está en tu interior. Y significa que mientras no le ves, solo lo estás reprimiendo, pero el dolor sigue ahí. Entonces, cuando nos sentimos mal, no nos gusta. Y tratamos de huir de ese dolor. La inmensa mayoría de las personas nunca han recibido una formación o un entrenamiento eficiente y profundo de qué hacer cuando nos sentimos mal. Como esos remedios caseros de cuando te duele la barriga. Tómate esta hierbita, tómate... Ok, no recibimos lo mismo con nuestro estado emocional. Eso es lo que hace que cuando sufres y te sientes mal, tratas de hacer lo que sea necesario para sentirte mejor, para sentirte bien y dejar de sufrir. Nuestras emociones las percibimos a través de nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es físico, está en nuestro cuerpo, son nuestros nervios. Es lo que sientes cuando tocas tu pierna. Pero a nivel emocional es lo que te permite sentir las emociones. Cuando tu mente no para y no puedes dejar de pensar y no puedes dormir, etc., etc., el problema no es la mente. El problema no es que tu mente no pare. El problema es emocional. Es una emoción la que está expresándose como una onda expansiva, como una bomba que explota. Y al explotar esa bomba a nivel emocional, afecta a tu mente y ahora tu mente no para de pensar. Imagínense tu mente como la superficie de un lago. Cada vez que tu mente se vuelve loca con pensamientos, si este es tu plano emocional, también como la superficie de una laguna o del agua, justo antes de cada uno de estos pensamientos alocados, hay una emoción. Y la emoción funciona como cuando lanzas una piedra a un charco, al agua. Lanzas la piedra al lago y ahora hace pum, 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 y genera ondas. Así que esta emoción es la que genera una onda que ahora, pum, llega a tu mente y la mente se vuelve loca y empieza a pensar, a pensar, a pensar. Y se va tranquilizando. Hasta que de nuevo, esta misma emoción o una nueva emoción, hace pum, se vuelve a activar y ahora vuelve este pensamiento. Se dan cuenta de que tienes un problema con alguien y en ese momento no le contestas, no le dices nada. Porque eres diésel, como le decimos a veces. Y luego llegas a tu casa y dices, le tenía que haber dicho esto, 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 esto y esto. ¿Verdad? ¿Lo hacemos? Y entonces se activó la emoción y dices, le tenía que haber dicho esto, esto, esto y esto. La próxima vez le voy a decir esto, esto, esto y esto. Y en tu cabeza empiezas a repasar la discusión y lo que le vas a decir la próxima vez y lo que le tenías que haber dicho y lo que podías haber hecho. Y eso dura 30 segundos, un minuto máximo. Y luego al minuto siguiente estás repitiendo otra vez lo mismo. ¿Te has dado cuenta que repites el mismo diálogo contigo mismo una y otra vez? ¿Por qué es? Porque tienes la emoción, genera este pensamiento, se tranquiliza, pero como no has resuelto la emoción, vuelve a admitir, vuelves a tener el mismo pensamiento, no liberas la emoción, así que vuelve a suceder y así te la pasas. Y es así como sucede el insomnio, entre otras cosas. Mientras no liberes la emoción que está generando ese pensamiento, el pensamiento no va a parar. El problema no es la mente. El problema es la emoción que lo está generando. Ahora, ya ven, en este dibujo, por ejemplo, tres veces la misma emoción generándote esa reacción. Ahora, añade que se te hizo tarde para despertarte y no te dio tiempo a desayunar. Y que tus hijos no se prepararon, no se han cepillado los dientes, tienes que estar detrás de ellos. Y que sales a la calle y hay tráfico. Y que llegas al trabajo y tu jefe. Y imagínense, cuando llegas a tu casa, a las nueve de la noche, cómo estás tú a nivel mental y emocional. Y, en general, no estás ni consciente de que todo esto está sucediendo. Muy probablemente, hasta el día de hoy, ni se daban cuenta de que esto funciona de esta manera. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, tu cuerpo físico está por aquí abajo. También como la superficie de un lago. Cuando tú lanzas una piedra al agua, la piedra no genera ondas solo en una dirección, sino que es concéntrico en todo. De esta misma manera, la emoción, cuando explota y aparece, hace esto. Y afecta a tu plano vital, que está en algún lugar de por aquí en medio, que por el momento me lo estoy saltando. Y empieza a afectar también a tu cuerpo físico. Cuando una emoción afecta a tu plano mental, ¿en qué se traduce? En no parar de pensar, en no poderte concentrar, en problemas para dormir, en que no piensas con claridad, pensamientos negativos, etc. ¿De qué manera se traduce las emociones cuando afectan a tu cuerpo físico? Ansiedad, angustia, pánico, necesidad de comer, no querer salir de casa, necesidad de querer estar siempre fuera, no tener energía. Todo lo que tiene que ver con los malestares físicos. Si son adictos a cualquier cosa que quieras que seas adicto, tabaco, alcohol, droga, sexo, a ser codependiente o dependiente de alguien, Entonces, el problema no son esas sustancias. Descruza tus brazos. Gracias. Cruzar los brazos es... Hasta aquí quiero escuchar. Porque aquí están nuestras emociones. Y cuando cruzamos los brazos te estás protegiendo. Justo cuando estoy llegando a la pregunta que me hiciste, estuve en concreto. Pero es normal, respiren. Entonces, el problema no es el tabaco. El problema no es la droga. El problema no es el alcohol. Está demostrado científicamente que de todas las sustancias adictivas, si consigues pasar 21 días sin consumirlas, la adicción de tu cuerpo desaparece. Si fuese tan sencillo, entonces solamente necesitarías encerrarte por 21 días donde no consigas esa sustancia y problema resuelto. Pero no funciona así. Y los que han tratado de dejar de fumar o de beber o las drogas, se han dado cuenta que no funciona así. Porque el problema no es la sustancia. Lo que te hace ser adicto al tabaco, al alcohol o a las drogas, en el 85% de tu adicción no es por el producto químico. Es una adicción emocional. Y esa adicción emocional no se resuelve dejando el producto. No se resuelve a través de la represión. Sino se resuelve a través de la terapia. ¿Por qué consumen esos productos? Esta emoción genera ansiedad, genera estrés, genera angustia. Y cuando fumas, consumes cualquier tipo de droga o bebes alcohol, ¿qué es lo que hacen esas sustancias? Adormecen tu sistema nervioso. Hacen que sientas menos. Al sentir menos, no sientes tus emociones. ¿Recuerdan cómo empecé esta clase? Diciéndoles, ¿te gusta sufrir? No. Entonces, como no les gusta sufrir, tratas de huir del sufrimiento de cualquier manera y al utilizar todo este tipo de sustancia, lo que hace es que tu sistema nervioso se atonta, se adormece y te empiezas a hacer más insensible. Entonces, ¿crees que sientes menos la ansiedad, la angustia y todos los problemas que tienes? De hecho, fíjense, si fuman, que cuando no fumas, te empieza a dar la ansiedad y te fumas el cigarro porque eso te calma la ansiedad. ¿Estás muy nervioso? Necesito un cigarro, necesito un tabaco. Y has relacionado que lo que calma la ansiedad es el tabaco. Pero, de hecho, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina porque eso, el consumo de esas sustancias, produce todavía más ansiedad. Eso es lo que sucede, que una persona dice, ok, voy a dejar de fumar. Y dejan de fumar y a las dos, tres semanas o al mes son personas insoportables y la familia ya no le aguanta más. Y en muchas ocasiones la familia dice, mira, prefiero que fumes porque cuando no fumas eres insoportable. Así que, fuma. ¿Han escuchado eso? ¿Por qué? Porque la persona deja de fumar como si el problema fuese el tabaco y ahora que deja de fumar, esta ansiedad sigue porque no han resuelto el problema y ahora todo lo que has estado reprimiendo te explota en la cara. Porque el tabaco o cualquier sustancia no sana ni una sola de tus emociones, ni uno solo de tu estrés, de tu ansiedad. No sana absolutamente nada. Solamente lo reprime para después. Para el momento en el cual dejes de fumar. Respira. Cada vez que alguien me escribe o me dice, quiero dejar de fumar, tienen que tener paciencia y comprender el problema no es el tabaco. Tu adicción al tabaco es 85-90% emocional y un 5-10% química. Pero el 85-90% de tu adicción es emocional. ¿Quieren dejar de fumar? Claro que se puede. ¿Cómo? Tienes que hacer terapia contigo mismo. Tienen que echarle un par de huevos. Y aunque no te guste hacer terapia, y aunque no te guste hacer meditación, y aunque no te gusten este tipo de cosas, la medicina no siempre sabe bien. Cuando te pones malo de la garganta y te dan que te tomes el jarabe, el jarabe sabe mal. Pero cura. Entonces al principio puede ser que no te guste hacer terapia, que no te guste meditar, pero, hey, esa es la solución. Entonces, primer paso. No se sientan mal por ser adictos y fumar o beber alcohol o estar enganchados a las drogas. Dejen de ser duros con ustedes mismos. No es algo que hayas elegido. Tienes que perdonarte, tener compasión contigo, y saber que nada de eso es malo. Fumar no es malo. Solamente te mata. Pero malo no es. Y ni siquiera te mata. Es una posibilidad. ¿Vale? Pero malo bueno es un tema de juicio. Y si quieres dejar cualquier sustancia de la cual seas adicto, no debes hacerlo porque sea malo. Porque cada vez que lo clasificas como malo, te vas a poner en tu propia contra y vas a ser duro contigo mismo. Y una de las cosas que les pasa a las personas que son adictas a cualquier sustancia es que su familia y su entorno lo único que hacen es decirle, tienes que dejarlo, es malo, deberías dejarlo, te estás jodiendo, te estás enfermando, te estás... Y lo único que hacen es presionarles para que dejen el tabaco o esa sustancia y no entienden que simplemente no lo puedes dejar. No es tan sencillo. Pero para ellos es súper sencillo porque ellos no son adictos. Porque ellos no tienen esa dificultad. Entonces a una de esas personas deberías decirle, ok, deja de comer chocolate, deja de tomar café. Y vamos a ver qué tan fácil se les hace a ellos tomar café, dejar de tomar café o dejar de tomar chocolate o dejar de comer, qué sé yo, dulces. Y entonces ellos verán que ellos son adictos al azúcar, a los hidratos, al café, al chocolate. Porque la realidad es que la inmensa mayoría de las personas experimentan ansiedad. Y cada uno de ellos maneja la ansiedad de una manera u otra. Algunos tratan de calmar la ansiedad a través de las sustancias, como les estoy diciendo. Pero ¿han visto las personas que están con el pie todo el día así? ¿Qué están haciendo? Eso es ansiedad. Están tratando de liberar la ansiedad a través del tiquitiqui de la pierna. Hay otras personas que es un bolígrafo en la mano. Hay otras personas que es comiéndose las uñas, los pellejos. Hay personas que es arrancándose el pelo. Hay personas, para mí, en muchas ocasiones, es la barba. Ahora que tengo barba larga, en muchas ocasiones estoy trabajando en el ordenador y empiezo a jugar con la barba y una parte a veces es ansiedad. Muchas mujeres están con el pelo y el rizo y el rizo y el rizo. Y todas las personas tienen una manera u otra en la cual tratamos de liberar esa ansiedad de nuestro cuerpo físico. Y para algunos de ustedes es a través del tabaco, el alcohol, drogas. Ok, no pasa nada. No es malo. En la medida en la que te des cuenta que lo quieres cambiar por ti, no porque los demás te estén insistiendo, entonces tienes que empezar por hacer trabajo emocional. Desde mi punto de vista y mi recomendación es integración emocional. Ir integrando cada una de estas emociones para que si tú integras y disuelves esta emoción, si yo disuelvo esta emoción y desaparece, ahora esta onda no va a aparecer, no va a existir. Por lo tanto, mi mente se va a relajar y esta parte de ansiedad va a desaparecer de mi cuerpo. Si resuelvo esta emoción, ahora esta piedra, las ondas de esta piedra van a desaparecer. Y así. Una vez que hayas quitado todo esto, ya no hay nada que esté generando esas ondas. Digo todo o gran parte de ello. Entonces, cuando en tu interior no hayan 4.000 emociones de dolor y de sufrimiento empujándote, dejar el tabaco es así de rápido. Porque has sanado el 85-90% de tu adicción. Y entonces viene el proceso de los 21 días. Pero como ya en tu interior no hay emociones que te empujen ahí, es muchísimo más sencillo. ¿Comprenden esto? Entonces, ¿cuál es el procedimiento que les recomiendo si quieren dejar de fumar o la adicción a cualquier sustancia? Integración emocional. Todos los días, o mínimo 3, 4 veces en semana, unos 20 minutos al día. Primer paso. Segundo paso. Cargar los 5 mantras introductorios. El de la paz, compasión, tres fuerzas vivientes, tres soles, y el primero de Atma Yoga. Luego, cargar los 5 elementos. Tierra, fuego, cielo, agua, aire. Cargar los 10 mantras básicos que les enseñamos. Porque eso te va a dar los recursos suficientes, la energía suficiente para que te sea más fácil llevar todo este proceso y luego toda la parte de finalmente dejar el consumo del tabaco o de las sustancias que sean. Entonces, ese es el primer paso. 20 minutos de integración, mínimo 3 veces a la semana, preferiblemente todos los días, casi todos los días, cargar estos 10 mantras básicos. Y a partir de ahí, les enseñaré el siguiente paso para dejar esas sustancias. En la descripción de este vídeo y en mi página web está el programa para dejar el tabaco y cualquier otra adicción. ¡Gracias!